... Bienvenido, y quiero contar algo, y buenas tardes le digo. Usted sabe que yo era chiquito, era muy chico, iba a la frontera y decía ¿Podría ser como ese hombre? Era chico y escuchaba una radio que estaba en 69, en aquel momento estaba en la calle 60. Y dos. 62, entre 57 y 55, en la galería. En la galería Luxor. Ahí iba yo, y pedía que me firmara autógrafo, que me acompañe. Era muy chiquito, yo firmaba los autógrafos. Tiene mucha edad, porque yo era chico iba. Mirá, está bien, está bien. ¿Me creen lo que le digo? Yo en esta entrevista prometí creerlo todo. ¿Por qué me prometieron que me van a creer todo? Es así, es simple. Leandro, querido amigo, felicitaciones, bienvenido de verdad. No sé cómo podés expresarlo, que realmente una ciudad completa te acompaña de los medios de comunicación. Ha roto todo tipo de tabúes. Todos nos queremos. Todos estamos barbados. Todos con un fin solidario maravilloso. La banderada Martín Iberri que te tiene arriba del todo. ¿Cómo surge actitud solidaria esto que tenemos acá atrás? Bueno, en realidad surge a través de un cambio de conciencia, de entender que hacíamos comunicación, entretenimiento, con recitales, con la radio. Y a ver, ¿cómo decirlo? La vida va sucediendo, nos ha ido bien. Y de repente, cuando hablo, nos ha ido en plural, hablo del grupo de chicos que hemos hecho de radio. Y de repente, nos planteamos utilizar la capacidad para hacer eventos, sea un recital, una fiesta, algo logístico, organizacional, a beneficio de los chicos. Varios fuimos papás, empezando a colaborar con el ladrillo para los chicos, empezamos a ver que existía un mundo. Y nosotros ese año lo llamamos el despertar solidario. A ver, cuando vos decís, todo el mundo está atrás, o todo el mundo está feliz, o todo el mundo colabora en Actitud Solidaria, está buena como introducción. Y quizás no es así. Quizás hay personas que no se pueden conectar con esto, y yo, no sé, los entiendo perfectamente. Porque quizás hace siete años me traías una gacetilla de prensa, yo te la leía, la difundía, pero no me podía conectar con el compromiso que implica organizar algo a beneficio de la cooperadora del hospital. Y bueno, en ese año surgió la idea de hacer un programa de radio, de juntar juguetes para chicos, hacer un programa de radio que duraba ocho horas, y en esas ocho horas la gente venía a traernos juguetes. Y no sabíamos realmente cómo sostener el aire, porque no es como en los programas de Buenos Aires, que te viene un rato Chinóbili, otro rato Araceli González. O sea, era difícil de pensarlo, y lo pensamos varias reuniones, hasta que en un momento dijimos, ¿por qué no hacer un evento de running? Entre que llegan los runners, que entran en calor, que largan, que vuelven, que se entregan los premios, pasan como seis horas. Entonces ahí nos daba cómo sostener un aire en el que las personas se acercaban a lo que sería un centro neurálgico, y en ese año traían juguetes. Esta edición es alimento. Pero bueno, esa primera idea surgió así, creyendo que, a ver, un mejor día del niño para un montón de chicos de la ciudad, es atender, aunque sea un día, con un juguete, espacios de niñez. O sea, en Necochea hay chicos que no conocen el mar, y Luis, no te lo digo exagerando. No, no, es verdad. Del otro lado alguien puede decir, no, Leandro, de verdad. Sí, de verdad. Sí. En Necochea hay chicos que no conocen el mar, hay realidades a 180, 120 metros de las avenidas principales del Puente Colgante, de las 75 y 42, realmente. Y bueno, creemos que para ser solidarios a veces no hace, o sea, sin atacar ninguna otra actividad, otra iniciativa, no hace falta irse a la selva chaqueña ni a África para estar ayudando. Es como transformar los espacios de niñez de nuestra ciudad, entendemos que generan una mejor comunidad a futuro, y lo solidario también incluye un beneficio personal, porque uno de tener hijos, o sea, yo lo que más deseo para mi hija es una comunidad mejor, más igualitaria, más solidaria, más empática, y bueno, esto no va a cambiar el mundo, pero es un bradito de arena. Importante. ¿Pensaste en ser intendente alguna vez? No. De verdad te lo digo. No. Sabés que te hablo en serio. Sí, yo sé que me hablas en serio. No, no, ni lo haría. No me siento capacitado. ¿Por qué no? Porque no me siento capacitado, porque siento que tenés que tener una vocación de trabajo y de servicio realmente absoluta. Ahora, entiendo que las personas que buscan llegar a esos lugares de decisión, de poder transformar realidades, yo estoy convencido de que cualquier persona que es intendente, no estoy hablando ni de COI, ni de Molina, ni de Telecea, ni de Facundo, o sea, hablo de lo que representa un intendente, o sea, es como, a ver, es erigirse en el número uno de una ciudad y manejar los destinos de un montón de personas. Alguien tiene que hacerlo en ese trabajo y tiene que tener una avidez muy grande de eso, tiene que disfrutarlo mucho, porque realmente dejas la vida en eso. O sea, yo entiendo que dejas la vida, te transforma para siempre. Siento que es un trabajo muy ingrato. Hágalo, o sea, si hiciste mucho, seguro afanaste. Si no hiciste nada, eso es un inútil. Siempre te vamos a estar marcando el error y es muy difícil que se reconozca realmente los valores de cualquier persona que decide erigirse como candidato. No, no, totalmente de acuerdo. Entonces, de esa manera es como que, digo, no, no. Y siento que hay que ser muy idóneo, hay que estar muy preparado, más en estos tiempos que corren, en este mundo en el que nos toca vivir, tenés que tener capacitación multidisciplinaria. Realmente es un mundo en el que aprendiste, adquiriste un conocimiento y a los seis meses lo tenés que actualizar y realmente tenés que lidiar con muchísimos problemas. En definitiva, si hablamos del plano local, yo realmente no entiendo cómo todos estos chicos, porque vos hablabas de los años al principio de la noche, y los intendentes siempre eran señores viejos. Señores mayores, sí. Bueno, ahora son todos menores que yo. Es que nosotros. Gracias, te hiciste cargo, te subiste al boleto. Sí, ahora sí. Claro, son más jóvenes. Diez años más jóvenes que nosotros. Estos chicos están desesperados por ser intendentes, dicen que la ciudad está fundida, que no juntan la plata, que la gente lo placa, igual quieren ser intendentes. Y realmente, no sé, lo que te puede decir cualquiera es, sí, se la llevan de arriba, o uno puede dar cualquier respuesta, y no creo que se trate de eso. Creo que realmente tienen una vocación muy importante de querer transformar la ciudad, y no lo haría. Creo que es un trabajo muy indagro. Totalmente de acuerdo. Yo estaba pensando en postularme, ahora que decís eso, no lo voy a hacer. No, no, lo voy a hacer. Estamos muy bien. No lo voy a hacer. Leandrito, en primer lugar, más allá de agradecerte a la presencia, y de saber todo lo que genera CEAS, era hablar de actitud solidaria específicamente. Nos queda pendiente. Dale, la charla de la vida. La charla de la vida, como hicimos justamente la presentación, recién miraba, en la presentación que tienen, hay un pedazo, salimos ahí en tu lugar, en la Sarniola, donde nos atendiste y siempre nos atendés también. Siempre es un placer tenerte. Bueno, muchas gracias. De verdad, una gran alegría de felicitarte, y sabés que realmente nos une la noche, nos une la radio, nos une un montón de pasiones que tienen que ver con lo que vivimos y lo que sentimos, ¿no? Pero en esta queríamos acompañarte y agradecerte porque estás acá, en nuestro lugar, y ya anunciamos, ¿venís? Para la de la vida, que va a ser largo, que la hacemos en vivo. Vengo para la de la vida, que la hacemos en vivo. Este domingo los espero a todos. Llegalos a todos, dale, vamos. Espero a todos de 8 de la mañana a 3 de la tarde, en el estudio de radio que vamos a montar en 89 y 10, vamos a estar en el Jardín Francés, va a haber actividades para toda la familia, va a estar la carpa gastronómica, el stand gastronómico de la cooperadora, con un espacio para que se sienten a comer tortas, sándwiches, bondiolitas, cerveza tirada, todo a beneficio de la cooperadora del hospital. Vamos a tener una carpa de acopio de alimentos no predecederos para ayudar a 9 hogares que le dan de comer a 996 chicos por día. Van a estar las chicas del Gident de Azul con un espacio para la niñez, donde se va a poder pintar. Va a haber una compañía de niños, la Muzaranga, que es una kermés infantil, inflables, para que todos los chicos puedan jugar todo esto de forma gratuita. Va a estar tocando Tachamela Doble, Joaquín del Mundo, vas a poder ver la entrada en calor de la carrera, a las 10 y media de la mañana van a alargar mil runners que van a recorrer 2, 10 o 21K de nuestros mejores paisajes. La playa, el parque, la escollera, todo eso se va a documentar, se va a filmar, va a ser material turístico. La idea es armar una gran fiesta, que digas presente, alentando en el circuito, que puedan acercarse, que puedan vivir esta fiesta y multiplicar las ganas de ayudar y mostrar que en el momento en el que decimos todos juntos, si hacemos algo contundente, sin banderas políticas, y con la idea de ayudar a los comedores y hogares que reciben los mil chicos y con el dinero de las inscripciones a la cooperadora del hospital, más los que se junten en el stand gastronómico, a la cooperadora del hospital, que va a transformar la sala de internación pediátrica, y este año el dinero va destinado a aparatología. Así que es redondo por todos lados. Nos estamos viendo en estos días, vamos a arreglar con tiempo, hablamos de todo en la próxima. Todo lo que quieras. Usted es un tipo que tiene actitud solidaria, de verdad. Yo también, gracias. Gracias, Leandro. Gracias por invitarme. Gracias, de verdad, gracias. Leandro Otorcianti, actitud solidaria, ya lo sabe, si no te lo podés perder. Gracias, Leandro Otorcianti.